Hola sean bienvenidos a TechProject, yo me llamo Fernando Díaz y el día de hoy por fin les traigo la review de la Lenovo G4045 Y bueno amigos vamos a empezar con el apartado del diseño en cuanto a lo que se puede decir materiales de construcción Tenemos unos muy buenos materiales, no tenemos nada de aleación con magnesio en aluminio ni un solo aluminio Pero si tenemos un material de plástico muy bueno, está muy bien ensamblado, me ha gustado mucho la verdad Y bueno vamos a empezar con la parte superior, por la parte de afuera Bueno tenemos serigrafiados el logotipo de Lenovo en un estilo cromado muy bonito que me ha gustado bastante Y en cuanto a la parte inferior tenemos la oportunidad de insertar nuestra batería de 4 celdas Y tenemos 4 gomas que recubren la parte inferior Esto serviría para que no se logre rasgar ni dañar esta parte que va colocada sobre el suelo En cuanto a la parte frontal tenemos nuestra propia webcam que me parece que es 0.3 megapíxeles Es VGA, graba 720 y sus respectivos sensores acompañados también de su propio micrófono Nuestra pantalla de 14 pulgadas y abajo de este tenemos un pequeño botón que se ocuparía para encender y apagar nuestro portátil Y también tenemos nuestro propio teclado elaborado también de plástico Pero que la verdad lo he probado en estos días, en estos últimos días y me ha gustado bastante Está muy bien elaborado, de muy buena calidad la verdad Y también tenemos a un lado nuestro touchpad, nuestro clic derecho e izquierdo Y unos pequeños stickers donde nos marcan lo que puede ser el procesador que contenemos Y otras pequeñas cosillas que más adelante explicaremos El formato de esta pantalla es de 16 novenos Y bueno, vamos a empezar ahora si por lo que son las conexiones de este portátil Vamos a empezar por el lateral derecho En cuanto al lateral derecho tenemos un puerto USB 2.0 Un slot para tarjetas SD Un jack de 3.5 milímetros Y ojo, un lector de discos para reproducir nuestros DVD Y que la verdad este es un aporte muy positivo para este terminal Ya que no todos los portátilos lo contienen Suelen traer nada más un USB 3.0 Un USB tipo C Un USB 2.0 Y entre otras conexiones pero nunca un lector de discos para DVD Ahora pasamos por el lateral izquierdo Que tenemos un USB 3.0 Un USB 2.0 Un puerto VGA Un puerto HDMI Y por supuesto nuestra entrada para cargar nuestra batería de 4 celdas Ahora si nos pasamos en lo que es el procesador Y tenemos un AMD A6 6.310 Acompañado de 4 GB de memoria RAM Y un procesador o tarjeta gráfica AMD Radeon Graphics Además acompañado de un TB de almacenamiento Que está particionado en dos partes Se puede decir que la SSD está partida en dos Me parece que una es de 800 GB Y la otra está particionada en 200 No estoy muy seguro Si no les pondré una imagen si no es esa cantidad O les pondré aquí por aquí esta parte o esta Un letrero de su almacenamiento real Ahora la gran interrogante ¿Este procesador es apto para mover aplicaciones con gráficos altos? Claro que no Para el rango del precio que más adelante hablaremos Está muy por debajo Les tengo que comentar Por ejemplo estuve jugando unos juegos Como por ejemplo es Asphalt 8 Beach Boogie Racing Y esos son los juegos que me van a estar cargando Pero si queremos jugar ya juegos como son Call of Duty League of Legends Todos esos juegos con gráficos altos No los va a mover esta lab De una vez les digo Ya que tenemos 4 GB de RAM Nos quedamos cortos Debíamos de tener unos 16 GB de memoria RAM Para poder mover tan siquiera estos juegos A unos gráficos decentes o medios bajos Pero no lo es así Vamos a poder mover aplicaciones como son de mensajería Como son aplicaciones de paquetería de Office Como son Publisher, Word, Excel Todas estas aplicaciones las vamos a mover sin ningún problema Pero como ya comenté Juegos a gráficos altos No los vamos a mover definitivamente Bueno En cuanto a la batería Tenemos como ya dije anteriormente Tenemos una batería de 4 celdas Que nos va a estar durando entre 3 y 3 horas y media Y si de alguna u otro día Más o menos les va a estar durando O llegar hasta las 4 horas Que es muy raro Muy extraño Pero si llega hasta las 4 horas Algunos días Porque la estuve probando Dos semanas más o menos Aproximadamente Después de que subí el video del unboxing Y bueno precio Dirán Cuanto costará este portátil Va en pesos Va a valer 8 mil pesos Más o menos O si la encuentran en oferta Alrededor de 7 mil 500 Quieren comprarla en dólares Costará alrededor de los 410 dólares Y bueno En cuanto Vamos Conclusiones finales Procesador Tenemos un procesador decente Para poder mover aplicaciones del día a día Nada de juegos a gráficos altos Ni programas como son edición de video O photoshop Porque estuve probando Programas de edición de video En esta En esta lab Y photoshop Y ya Cuando empezamos a usar esa aplicación Y ya empieza a bajar su rendimiento Bastante Se empieza Se puede decir A buggear o a laggear Demasiado Debido a su poca memoria RAM Pero en cuanto A lo que es pantalla Tenemos una pantalla 720 HD Se puede decir Muy decente La verdad Tenemos un muy buen ensamblaje Muy buenos materiales de construcción También es plástico Pero está muy bien ensamblada Y sienta muy bien A la mano La verdad También el precio Es muy recomendable Esta lab Es muy recomendable Si tú quieres Solo trabajar Aplicaciones Que vas a manejar En la escuela O juegos muy básicos O bajos Intermedios Más o menos Se puede decir Pero nada De juegos a gráficos altos Y bueno Para que no se queden Con la duda Les pondré Unas tomas De lo que es La calidad de pantalla Y les pondré Algunos trailers O no sé Algunas diapositivas Para que vean La calidad de este panel Y les pondré Más o menos Y les pondré Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, recuerden que si les ha gustado bastante déjenos un like, también aquí abajo en la descripción les dejo nuestras redes oficiales del canal que son de Facebook, Twitter e Instagram, y no se les olvide suscribirse para no perderse ningún video de nosotros. ¡Hasta luego!